¿Puedo presentar un tema nuevo? En realidad el tema está un poco verde para presentarlo hoy, pero lo quisimos presentar igual porque bueno, nada, tenemos ganas de tocar. El tema no tiene nombre, así que no le voy a decir cómo se llama porque todavía no lo hemos bautizado. Si alguno de ustedes nos quiere mandar alguna sugerencia. Esta canción habla un poco de esta vuelta, de este reencuentro entre nosotros y con todos ustedes. Así que espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!